Ella me enloquece bailando, wow, su cuerpo me activa y yo quisiera comérmela viva y la tapas a la herida peleando, wow, la destreza domina, se va hasta abajo sin que nadie se lo impida. Ella me enloquece bailando, wow, su cuerpo me activa y yo quisiera comérmela viva y la tapas a la herida peleando, wow, la destreza domina, se va hasta abajo sin que nadie se lo impida. Si te aspira por mi, yo me inspiro, cojete por el pedo, cojete por el piso, así que por el piso, que te pasas así, con el fútbol atrevido, cuando asusta el ombligo, que fue el mantequito, sabe lo que te digo, la manera como lo mueve, porque la felicita como si fuera una visión, cuando tomo tu cuerpo, va a ser como tu piel, diré con la excitación, de la vida. Ella me enloquece bailando, wow, su cuerpo me activa y yo quisiera comérmela viva y la tapas a la herida peleando, wow, la destreza domina, se va hasta abajo sin que nadie se lo impida. Ella me enloquece bailando, wow, su cuerpo me activa y yo quisiera comérmela viva y la tapas a la herida peleando, wow, la destreza domina, se va hasta abajo sin que nadie se lo impida. Me ayudaría a tocar el tiempo, lentamente abrarte al ojito, quiero decirte que tu amigo vuelve loco, yo quisiera pelear contigo, mírala como se suelta en la esquina, cuando la miro pa' atrás siempre me mira, ella tiene a 12 personas que me entrega y a la vez me huila. A meterle con un flow que tengo, yo me entretengo, así no te muero a mi mantengo, tengo loco, yo te chequea un par de veces y una gata como tú, no me por eso me dice, me voy a calgar del pelear con un peces, así que dale mapeguece y sienta con un peces bailando, yo sé que te estás espantando, imagínate a mi cama bailando. Ella me lo quise bailando, wow, su cuerpo me activa, yo quisiera que me la viva, y me la amas a la herida peleando, wow, la destreza domina, se va hasta abajo sin que nadie se lo impida. Ella me lo quise bailando, wow, su cuerpo me activa, yo quisiera comérmela viva, y me la amas a la herida peleando, wow, la destreza domina, se va hasta abajo sin que nadie se lo impida. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!